Buenas tardes. Buen día, Zuleja. Bueno, dime de qué se trata. Ambas de forma involuntaria y a veces con intención nos hemos hecho mucho daño. Y el destino nos hizo enemigas. Pero si pudiera repetirlo, créeme que nunca te habría hecho nada de eso. Me arrepiento de lo que te causé. Lo... lo lamento. Sé que causé mucho dolor. Perdóname. Lo digo de verdad. ¿Has venido aquí para disculparte? Te juro que me es muy difícil decirlo. Porque entiendo que tú no creas en mi palabra y tal vez tengas la razón. Pero quiero advertirte de algo. ¿Advertirme sobre qué, Mukjan? Umid. ¿De Umid? Sí, Umid es una mujer muy peligrosa. Hay unas cosas que no sabes, pero de las que te vas a enterar porque sé que Umid no se detendrá. Ella no se detendrá hasta separarte de Demir. Así que es mejor que te lo advierta ahora mismo. Ya lo sé. Sé quién es Umid de verdad. Era la novia de Fikret. Vinieron a Kukurova a destruir a Demir. Ya... ya lo sé todo. Si estás aquí por eso, no te hubieras molestado, Mukjan. Creo que eres la única en toda la ciudad que no sabía que ellos dos eran pareja, pero no, no vine a hablarte de eso. Vine a hablarte... de Umid y Demir. Es por tu bienestar. No permitas que esa mujer arruine tu felicidad. No sé por qué te hice caso. No. Nunca vas a cambiar, ¿verdad? Nunca vas a cambiar. No vas a dejar de intentar lastimarme de alguna manera. No lo estoy diciendo para lastimarte, Zuleja. Lo que quieras creer o no, si estoy aquí es por tu propio bien. Igual algún día las ibas a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!